La Policía Nacional dio a conocer la reducción de varios delitos en el departamento del Valle del Cauca, entre estos el homicidio, el cual en el año 2018 cerró con 114 menos en comparación con el año 2017. 834 casos de homicidio se registraron en el departamento, pues en el año 2017 se presentaron 948 hechos violentos en el Valle del Cauca. La Policía Nacional dio a una tasa de 42.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sabemos que es una cifra aún alta para los vallecaucanos, para los colombianos, pero es un resultado importante, como quiera que este resultado nos haya presentado hace más de tres décadas en el departamento del Valle del Cauca. Estos son resultados que se logran gracias al trabajo articulado con la comunidad, con las autoridades municipales y la gobernación del departamento, y así mismo un trabajo muy importante que se ha hecho con la Fiscalía General de la Nación. Esta reducción se atribuye a las actividades preventivas realizadas en todo el departamento, donde se trabajó de la mano con la comunidad. Hemos logrado impactar de manera significativa las diferentes estructuras delincuenciales que delinquen en el departamento. Así estamos dando un resultado muy positivo, un parte de tranquilidad en el departamento, donde nos hemos proyectado al año 2019 seguir contribuyendo y bajando y reduciendo esta cifra de los homicidios en el departamento, porque no solamente es un resultado para el departamento, sino un resultado para el país. Además, se llevó a cabo 421 operaciones u afectaciones a bandas delincuenciales, dejando como resultado la captura de 1.096 personas. Así mismo en los otros delitos que impactan la seguridad ciudadana se tuvieron en este año 2018 que terminó unos resultados importantes en lo que tiene que ver con el hurto a motocicletas. Hemos logrado reducir en más de 300 hechos los hurto a motocicletas, el hurto a vehículos, el hurto a las entidades comerciales, el hurto a residencias. Realmente es un trabajo que es importante para los vallecaucanos y que en todo este año que nuevamente arrancamos, en este 2019, esperamos seguir contribuyendo, trabajando articuladamente con la Fiscalía General de la Nación. Es nuestro aliado importante para la seguridad ciudadana, con la comunidad, con los alcaldes municipales, con los líderes comunitarios y especialmente con nuestra gobernadora. Tenemos capturas que superan las 8.000 capturas en el departamento del Valle, incautación de armas de fuego y es un importante resultado en lo que tiene que ver con la incautación de estupefacientes, donde en Marihuana hemos logrado incautar más de 40 toneladas en este año 2018. Además, se lograron capturar a más de 8.196 personas por todos los delitos, 94 vehículos y 394 motocicletas.